Es casi un partido muy igualado, no se ha notado el cambio de categoría, o sea, la diferencia de categoría. Incluso el Algeciras ha tenido momentos en que ha tenido una posición buena con balón y que nos ha hecho ir un poco de culo. Pero bueno, nosotros hemos estado muy imprecisos con balón, muy mal, hemos estado muy mal con balón. No hemos dado tres pases seguidos y claro, cuando tú no tienes posición de balón es difícil. Aún así creo que en la primera parte, si nos adelantamos en las dos claras que hemos tenido, claras no, clarísimas, bueno, pues el partido cambia, pero esto al final pasa, en Liga nos va a pasar. La sensación es buena, lo que es el juego, el ritmo que hemos tenido, la verdad que me ha gustado bastante bien. Se ve que el equipo va rodando, va cogiendo el ritmo y los conceptos que estamos trabajando, la verdad que bastante contento.